Pero creo que había algún precio como para que la gente... Por ejemplo, el pack o el combo, que sale todo, 450 pesos, son dos paquetes de empanadas, dos paquetes de tapa pascualina, seis planchas de ravioles, un paquete de ñoquis o fideos, un litro de leche, un litro de yogur y dos postrecitos. Eso, 450 pesos. ¿Es barato? Es barato. Por ejemplo, un kilo de queso mar de plata a 370 pesos el kilo. Y un kilo de queso cremoso especial, 235. Esos precios están muy por debajo de los precios que están en el mercado hoy. Así que lo que nosotros hacemos, gracias a la difusión tuya, Juan Carlos, y de los otros medios también, y de los mismos vecinos que se van pasando esta información, es que la gente ya va con una idea de lo que puede gastar, lo que quiere comprar. Y la otra cuestión que es muy interesante, es que en ese momento le entregamos un papelito a la gente con esto mismo y la gente va marcando con una lapicera que es lo que quiere, y ya va haciendo la cuenta y va sabiendo cuál es el costo que puede tener. ¿Es verdad que le paso? Esto está bueno porque ya, incluso es bueno para el que vende también, porque ya vos tenés el papelito, es mucho más rápido, se agiliza, ¿no? Sí, sí, se agiliza. La verdad que eso salió muy bien. La otra cuestión que estuvo también muy acertada fue que, como tenemos ahí material, sillas y eso en la básica, la gente mayor se fue sentando, fuimos preparando unos mates y la verdad que estuvo... No se pueden quejar, Guillermo. No, claro. En realidad es eso, ¿no? Uno entiende que esto es un servicio de la comunidad y ayuda a la economía de la gente y también la relación que se genera con este tipo de encuentros donde todos somos iguales. Tanto los que estamos generando este encuentro como aquellos que vienen a usar y aprovechar la oferta que se da en el camión. De hecho, nosotros, cuando fuimos a la Luisa, el 20 de febrero, estuvimos charlando con la gente de ahí y logramos, de alguna forma, hacer que se generara un grupo de trabajo propio de la Luisa. Así que, ¿qué significa un grupo de trabajo? Esto. Hubo gente que quiso manifestar, empezar a militar dentro de la organización y este domingo que pasó, se organizó en la Luisa, en la placita de la Luisa, un encuentro de mujeres, celebrando y conmembrando el Día Internacional de la Mujer. Se juntaron mujeres de la Luisa, fueron algunas compañeras de acá y estuvieron compartiendo la actividad. Esto es la riqueza que tiene encontrarse en la militancia con la gente y estar al lado de la gente que más necesita. No fue la única actividad porque pintaron un mural aquí también, ¿no? Claro, obviamente, sí, sí. Pero me refiero a este pasito de decir para qué sirve uno articular y estar al servicio de la gente con el camión, para apoyar a la economía y también para ir generando conciencia colectiva y conciencia popular. Y obviamente también estuvo el mural en la plaza Evita. Guillermo, antes venían dos camiones. Hasta ahora está viniendo uno. Sí. Eso lo manejan, digamos, los que coordinan. A nosotros lo que nos hacen es unos 15 días antes o 10 días antes nos avisan qué es lo que viene y cuáles son los premios y nos dicen cuándo. Y ahí nosotros hacemos la difusión. No lo manejamos nosotros. El camión de pescados para todos, que me acuerdo cuando venía daba mucho resultado porque a mucha gente le gusta. Sí. También habías leído por ahí que... Te voy a hacer un chiste porque está lejos del río Paraná. Estamos lejos del río Paraná. Bueno, pero algunos pescadores van, ¿eh? Sí, sí, van seguidos. Acá de Salmiento va mucha gente a Ramallo. Digo porque venía el camión de pescados, creo que también está el de carne ahora. Y el producto seco también. Y el producto seco que venía antes, ¿no? Sí, sí, sí. La idea es que vengan. Sí, sí. De hecho, hay otra idea dando vuelta ahí que todavía no cuajó, que tiene que ver con algunas cuestiones de algún otro servicio en la parte de óptica y eso que todavía no está cuajando. O sea, no está concretado a nivel superior, digamos. Una vez que esté eso cerrado, nos avisan a nosotros y vemos cómo se puede articular. Pero bueno, sí, la idea es que esto siga creciendo cada vez más. ¿Los horarios para mañana van a ser los mismos de siempre? Sí, ocho y media a nueve y media en La Luisa y aquí a las diez hasta agotar stock. La vez anterior fue importantísimo porque cerca del mediodía ya no había casi producto. Sí, yo creo que terminamos todo a la una, ya nos fuimos todos cada vez a su casa. Así que bueno, mañana si quieren darse una vuelta, diez y media por ahí por el local de la básica nuestra. Belgrano y Vicente López. Y Vicente López, exactamente. Así que estamos... Una de las cosas que nos remarcó el responsable que viene con este camión es el tema de la difusión, cómo la gente se enteró. Aparte, de hecho, fuimos preguntando a los vecinos y fue importante la difusión tuya, Juan Carlos, con tus medios, con los grupos que tenés y también de otros medios también. Claro, por supuesto. Pero fue muy importante eso y a través de WhatsApp, mensaje, mensaje, la gente decía, sí, nosotros llegamos de La Luisa diez y cinco, diez y diez, porque había ido mucha gente a La Luisa. Y ya vio la cual impresionante. Así que bueno, esperemos que mañana se repita lo mismo. Por suerte parece que no va a llover, si no, ya teníamos la básica ahí para recibir a la gente y esperar a que no se mojara. ¿Y si llueve qué pasa? Adentro de la básica. Hay que bajar todo. No, bueno, después veremos cómo lo acomoda el... Por ahí se levanta el pedido y lo van a buscar, no sé, eso... Eso, digamos, la parte operativa lo maneja... Pero no se suspende. No, 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 no se suspende. Porque aparte de eso, es un producto que ya está destinado, que viene, ya se carga en el camión, tiene las frigorías que tiene que tener, después se va y tiene que ir vacío. Así que por eso es hasta botar stock. Guillermo, hay gente que, digamos, junta la platita, mil pesos, dos mil pesos, tres mil pesos, y lo gasta aprovechando el camión, ¿sí? Sí, sí, a mí me llamó la atención eso. Hubo algunos que fueron a comprar algún artículo específico. Fideos, tapa de empanada, o ravioles, o un pedazo de queso. Pero otros que ya venían, por eso te digo, el tema del papelito con todo, ya venía todo anotado y los montos superaban los mil pesos, y bueno, fue a aprovechar. Bueno, es claro, si vos en un kilo de queso tenés 150, 200 pesos de diferencia, y sabés que es una inversión que la haces y te continúa durante casi todo un mes. Nosotros venimos ahora el 20 de febrero, y ahora mañana va a ser 11, o sea que... Cada 20 días, más o menos. La idea sería cada 20 días, una vez por mes. Sí, sí, sí. Y quedamos por una cuestión horaria de todos los demás compañeros que podemos acompañar, que es probable que sean los días miércoles, que es el día que los demás compañeros pueden estar libres en este horario. Los otros días están todos complicados. ¿Sería cada 15 días, entonces? Sí, no sabemos. Eso nos confirman una semanita, dos semanitas antes. Eso porque sabemos que va toda la segunda. Y de hecho, también ha pasado que han tenido que ir, por ejemplo, si hay una inauguración de alguna... o una feria o algo grande en algún distrito donde tienen que asistir con todos los camiones, bueno, avisen acá que no puedan venir. Pero eso no va a ser en un día. Sabemos con tiempo. Guillermo, los productos son de buena marca. La servísima y me parece que es de armonía la otra. ¿Armonía? Sí. ¿Los controlan desde el municipio? Sí, se pasa primero por bromatología. Claro. O sea, esa es la primera... Te pregunto esto porque viste que decían que bromatología no funcionaba. Al 20 de febrero se pasó por... O sea, el cambio tiene que pasar por bromatología. Sí o sí. Si no hay nadie en bromatología sería otra situación que lo tiene que responder. Estaría pasando con cualquier comercio del distrito o cualquiera de los proveedores que viene de afuera. Pero tengo entendido que no habría dificultades. Claro. Por lo menos el mes pasado. Claro. Eso es la tranquilidad también para quien viene con el camión porque sabe que los productos que entrega son buenos. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No solo la tranquilidad para que compras, sino también para que vendes porque de alguna manera tenés tu responsabilidad. Seguro, seguro, seguro. Guillermo, ¿cómo ves todo? O sea, ¿modificado en algo a nivel nacional? Hablando de fútbol, no. No, no. De fútbol mejor no hablemos. ¿Por qué no? Yo estuve el domingo, todo este fin de semana jugando un torneo en Federación Entre Ríos. Ah, bueno, sí. De ellos sí, podemos... No me digas. Sí, sí. Seguís jugando. Sigo jugando. ¿Con el 8 en la espalda, Guillermo, o no? Sí, con el 8 y a veces con el número 7 o delantero, qué sé yo. Pero sí, para defensores de Belgrano de Villa Ramallo. Miró. Justo este año que pasó cumplimos 40 años cuando salimos campeones en quinta. La primera vez que sale campeón defensor en inferiores en la liga de nicoleña de fútbol. Así que ahí... La base de ese equipo de hace 40 años atrás es la que fuimos a competir allá. Así que algunos un poquito más chuecos, más inclinados. Con más pelo o menos. Sí, pero bueno, jugamos contra veteranos de nuestra misma edad. Así que... Por eso ganaron. Sí. Dice, a nivel nacional, digo. Yo creo que se están dando pasos muy importantes. Ya lo comentamos la otra vez. Me parece que se está avanzando en concretas decisiones para mejorar la calidad de vida de la gente. Esa es la verdad. Se están dando situaciones importantísimas vinculadas a los sectores más humildes. Y eso me parece que está generando un aspecto de confianza en la gente muy importante. ¿Se nota acá esto? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Se nota en varios sentidos, ¿no? En el sentido de búsqueda de trabajo sigue estando la demanda, obviamente. Es más, tengo entendido que hoy estaban lanzando el programa Progresar, por ejemplo. Que eso es un acompañamiento importantísimo para los chicos de 18 a 25 años para poder seguir estudiando. Y, obviamente, esos montos, yo ahora no los sé, pero van a estar actualizados a la realidad cotidiana. Entonces, aquel que, hablando ahora en el ámbito docente, nosotros teníamos, no he hecho un relevamiento, pero sí sabemos que muchos de los chicos que se fueron a estudiar a Buenos Aires, a Rosario, a La Plata, muchos se tuvieron que volver por cuestiones económicas. En todo este proceso. Insostenible era. Imposible, imposible. Entonces, y esos chicos hoy, ¿dónde están? De hecho, lo hemos charlado con algunas compañeras docentes afuera de la escuela 1, ahí, donde decían, mirá, de todos los chicos que yo hice el test vocacional, todos, la mayoría se quieren ir a estudiar afuera. Y los veo que están acá, trabajando con sus padres, en los trabajos de sus padres, o repartiendo, o haciendo actividades, o cortando el pasto, lo que sea. Entonces, yo creo que eso obedece a una situación económica que durante estos cuatro años que han pasado fue en detrimento de toda la población. Y ahora me parece que está revirtiendo de a poco. Creo que va a costar mucho. Hay mucho por ordenar internamente. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no está aprobado el presupuesto, porque recién ahora se está cayendo en la cuenta cuál es la deuda que dejó Vidal. Y lo mismo está pasando a nivel nación. Entonces, hasta tanto no se tenga definido cuál va a ser el presupuesto que se va a presentar, las propuestas políticas que tienen que llevar adelante los estados, está limitado. Hasta que no se sepa eso, uno puede decir, bueno, voy a dedicar esto a salud. Lo primero que se hizo, se dedicó a lo más importante que es la tarjeta alimentaria. O sea, lo primero que necesitaba es que la gente no se muera y menos de hambre. Por eso me parece que lo primero que hizo este gobierno está muy bien. El tema de los medicamentos a los jubilados también es importante. Totalmente. 150 medicamentos gratis. Va a venir el programa Remediar para toda la población. Yo recuerdo que por ahí uno sabía que en cualquier lugar del país había una salita de primeros auxilios, CAP, creo que era el centro de atención primaria de salud. Y ahí cualquiera podía ir y tenía un medicamento para subsanar el problema que tenía la salud en ese momento. Eso pasaba en el gobierno de Cristina y en el gobierno de Néstor. Cuando vino Macri eso dejó de existir. Entonces esa gente tuvo que comprar ese medicamento y encima no tenía trabajo. Así que yo creo que hay indicios de que la cosa va a ir cambiando en forma positiva. Alberto Fernández no es Cristina. Son gobiernos distintos, ¿no? Sí, 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 totalmente. Sí, sí, sí. Yo creo que... También marca que gobierna Alberto, no gobierna Cristina. Sí, totalmente. Yo por eso digo, es interesante ese análisis, pero lo que hay que tener en claro es hasta dónde se quiere llegar. Yo creo que en ese sentido la primera genia en esto fue Cristina de decir nosotros queremos llegar a recuperar el gobierno. Entonces, ¿qué hago? Yo me corro, porque es muy fácil pegarle a alguien que con todos los inventos periodísticos que hubo estaba desfenestrada por los medios de comunicación y la sociedad mucha se tragó eso como una... Entonces, para poder recuperar el poder, Cristina se corrió y buscó un compañero que tenía una trayectoria, una historia y con un cúmulo de participación política muy interesante porque viene el peronismo, o sea, no fue una melange. Como en algún momento, o como fue el gobierno de Cambiemos que entraron radicales, entraron intransigentes, donde ahí, bueno, después se repartieron los cargos. Pero me parece que la idea central está centrada en la doctrina del peronismo. Entonces, eso hizo que este gobierno tenga la fuerza, aunque haya muchas disputas internas, pero tenga la fuerza de tener claro qué es lo que quiere para el pueblo y qué es lo mejor para la población. ¿Terminó siendo una genialidad eso, Guillermo? Yo cuando Cristina lo anunció, a mí no me gustaba mucho porque yo creía y creo que la persona con más votos en el país es Cristina y me parecía que ella se corriera no era lo mejor. Sin embargo... Sí, yo cuando lo hizo, a mí particularmente me asombró, pero no solamente me asombró, sino que la admiré eternamente, ¿sí? Porque, sí, mirá... Primero la humildad, segundo la estrategia política. O sea, vos podés ser humilde y ser un burro. O si no, podés ser, sí, no, está bien, voy yo si quieren, o no voy yo si no quieren, pero si eso no sirve, no sirve. En este caso me parece que es importante la participación que generó Cristina de este amplio sector que juntó todo el peronismo en los distintos sectores que fueron disidentes. O sea, el masismo, el advertismo, si se quiere, los movimientos sociales, los movimientos sindicales y los distintos factores políticos que confluían más dentro del kirchnerismo. Y salió bien, ¿eh? Terminó siendo una estrategia fantástica. Sí, electoralmente salió bien, y a mí me alegra que esté saliendo bien en el gobierno, que es lo más importante. Porque eso significa que están haciendo lo que vinieron a hacer, que es tener la posibilidad de que la gente vuelva a tener la alegría, el pan en la mesa, el trabajo, poder ganárselo con su trabajo y a su vez poder disfrutar de las cosas lindas que da la vida, que es una casa de la vivienda. Obviamente tener lo básico que es alimento, remedio, salud y educación. Ahora, Guillermo, las cosas siguen aumentando. Sí, pero bueno, entonces, cuando uno se plantea eso, decir, bueno, ¿pero quién está aumentando? ¿Y cuáles son los parámetros del índice por el cual aumenta? Y son los marcadores de precios, los grandes marcadores de precios, los mismos que le hicieron la contra a los gobiernos populares, de Cristina y de Néstor. O sea, nosotros estamos diciendo que el poder real es el que maneja las cuestiones. Por eso el Estado y el que gobierna, el que maneja los destinos del pueblo, tiene que, de alguna forma, intervenir dentro de esos poderes hegemónicos para controlar que a la población no se la perjudique. Obviamente, un monopolio, como puede llegar a ser la harina o el papel, por eso el clarín es un papel prensa, si lo maneja uno solo, él establece el precio. No lo controla nadie. No controla nadie, controla nadie. Y tampoco, si uno quiere, dice, bueno, pero hay que dejar abierta la oferta a la demanda, está todo bien la competencia, está todo bien, pero tiene que haber una regulación, porque si esa competencia está uno y está otro, y los dos representan lo mismo, se ponen de acuerdo. Y si no pasa lo que pasó. Con precios que subían todos los días. Bueno, esto no lo sufrió solamente el gobierno lo que pasó, lo sufrió Alfonsín. O sea, hubo un montón de situaciones en las cuales me parece que en este sentido se fue controlando, pero los poderes reales siguen operando, siguen operando. Guillermo, en lo local, antes de despedirte, digamos, se corta, pero viste que siempre surge algún tema. En lo local, ¿se vislumbra alguien que le pueda quitar el gobierno Iguazel dentro de menos de cuatro años? Es muy temprano la pregunta, porque yo creo que hay cuestiones vinculadas a las políticas que se están llevando adelante, algo lo charlamos la otra vez, iba a decir en la clase anterior, porque me parece a mí que hay acciones que son de carácter popular, propias del peronismo. Entonces, es duro decirlo, que un gobierno de derecha, absolutamente de derecha, esté llevando acciones vinculadas a lo popular. Y lo peor es que el gobierno anterior no lo hizo. Claro, por eso digo que en realidad, cuando uno viene mirando hacia atrás, si se quiere, hay acciones que eran de fácil resolución, y no en forma, ¿cómo se puede decir?, para captar votos, sino en realidad la gente se estaba pidiendo que eso pasara. Y eso no pasó. ¿No lo leyó Stoich? No, no sé, yo no quiero responder lo que tendría que haber dicho. Bueno, pero si no lo hizo... Claro, a veces, por ejemplo, yo estuve charlando con gente de Ramallo ahora y le pasó lo mismo a Mumy Poletti en Ramallo. Ganó Perié, que cambiemos. Y lo peor de todo, yo meto lo de Ramallo, porque hay cosas que son no similares, pero sí son paradigmáticas. Ramallo siempre votó y ganó intendentes de Ramallo Pueblo. Los bagreros, que se le dicen, los que viven al lado del río. Y Perié, Escuicero, que es de Villa Ramallo. Los bagreros votaron a Perié, cosa que en la historia no había pasado nunca. Creo que solamente había estado Salazar y alguien más. Pero en la historia de Ramallo, nunca había ganado nadie de Villa Ramallo. Hasta ahora. Hasta ahora. Y ganó Perié, de Villa Ramallo y de Cambiemos. Y Mumy Poletti, que perdió. Yo creo que porque se paró en el lugar equivocado. No supo juntar a toda la gente que representaba lo nacional y popular. No la supo juntar. Lo mismo entiendo que pasó acá. Y si esa gente está dispersa, hay una sinergia que se genera. Que si vos estás de este lado, van todos juntos para un solo lado. Pero si estás de este lado, no. Claro. Y bueno, y ahí es donde se me parece que se perdió el distrito. Buscando el título de la nota, Guillermo, ¿podríamos decir que Iguazel es nacional y popular? No. No, no, no. ¿No? En estas actitudes, ¿no? No, no, no. Porque en realidad yo creo que... No, no, no. Pero si lo decías el título, ¿no? Si vos me decías el título de la nota. No, no, no. Porque en realidad no tiene... Para mí, es más, casi podría decir que en forma peyorativa, como la derecha denomina a las acciones populares, entonces podríamos decir que es un populista. Iguazel es un populista. Claro. Ahí tengo el título. Sos malos, lo estás diciendo vos. Pero en realidad eso, ¿no? Porque tiene que ver con jugar para la tribuna, me parece. Por lo menos en algunas acciones que se están viendo. Después, en el fuero íntimo de lo que se está manejando a nivel municipal, no lo sé. Pero a la tribuna le gustan estas cosas, ¿eh? Es que no está mal que te guste tener un espectáculo gratis. No está mal. Lo que pasa es que, claro, hay muchas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de eso. ¿Quién se beneficia económicamente? ¿Quién no? ¿A quién le sirve? ¿A quién no? ¿Quién se puede mostrar si es artista? ¿Y quién no? Entonces, me parece que todo eso merece un poquito más de análisis. Pero cuando vos abrís el grifo de lo que es una participación popular, y sí, hay gente que está esperando eso. Mirá, un ejemplo nada más, una pavada. Pero voy a volver al fútbol. Hace muchos años atrás, yo con algunos, a través del club independiente, practicábamos con fútbol femenino. Eran cerca de 30 chicas. De hecho, estaban mis hijas. ¿Y qué pasaba? No teníamos competencia. O sea, martes y jueves, a jugar al fútbol de la chica, en el predio de la liga, el club independiente nos daba las pelotas, todo, bueno, practicábamos. Y no había nada. Entonces, cuando se empezó a abrir la jugada de lo que es el fútbol femenino, ya, por ejemplo, empezaron a ir a jugar a Recife, ahora la liga es San Antonio Areco, y ahora se está intentando hacer una liga local. Entonces, si vos respondés a esa demanda, sos un gobierno popular. Ahora, si vos hacés algunas cositas para la tribuna, ahí sí sos un populista. Pero bueno, yo creo que hay cosas que se pueden plasmar en política de Estado con una mirada nacional y popular. No creo que sea la que tenga. No en este caso. Pero, Iguazel leyó las cosas que antes no se leían. Fíjate lo que pasó el verano en deporte, Guillermo. Claro. Impresionante lo que pasó. Y antes no se hacía. O sea, algo que, si el gobierno actual lo puede hacer, ¿por qué no el anterior? Más con 12 años de antigüedad en los últimos 3 mandatos, ¿no? Y con casi la misma gente. Exacto. Con Paola, con Roli. O sea, ¿qué cambió? Nada. La voluntad política de hacerlo. Eso. Entonces, va a decir, esta gente que estaba tapada. No, no, estaba ahí, pero no estaba la voluntad política. No le dieron la participación que a lo mejor necesitaban. No, yo creo que sí. No, o sea, va a ser una frase media fuerte. Pero, quiero decir... Decirla, Guillermo. No, no, no. Quiero decir que estaban en puestos de decisión también. O sea, no es que estaban obedeciendo al director de deporte o al director de cultura. Estaban en puestos de decisión. Entonces, en esos puestos de decisión, me podés insistir y decir, che, mirá, hagamos esto. Bueno, está bien, ahora los directores los corrieron y los bajaron. Ahora están los jefes de área que están cobriendo el mismo sueldo. O no se va. Pero como jefes de área que venían cobrando. Pero están a cargo de eso. Y hacen lo que antes podrían haberlo hecho si hubieran querido, insistido. Pero bueno, no eran puestos de decisión. Tenían alguien arriba que no lo ejecutaba. Pero bueno, eso es así. Lo que sí es bueno es lo que pasó. O sea, esto. Se generó ese torneo de verano que fue exitoso. Con muchos errores, con muchas cositas para coordinar y modificar. Pero se hizo. Así que, bueno, nada. Eso me parece que... Volviendo a tu pregunta, yo creo que hay un camino para transitar. Que es poner en práctica las políticas nacionales y provinciales en el distrito. Para saber que esa es la línea que sí va a defender a la gente. Y no la línea de lo que hizo Macri, Vidal. Y aquí ahora está representado por Iguacel. Yo creo que eso va a ser la gran puja de acá. Hasta que haya elecciones para renovar el cargo de intendente. Dentro de casi cuatro años. Guillermo, muchas gracias. Hablamos un poquito más de lo previsto, pero compartimos los martesitos. Bueno, mañana entonces viene el camión a las ocho y media a la Luisa. Hasta las nueve y media. Y a las diez en la unidad básica de la Cámpora. Vicente López y Planes y Belgrano. Hasta agotar stock. Así que esperamos. Que vayan con ganas y con paciencia. Exacto. Sí, no, no, es ágil. Es ágil. Es ágil. Sí, sí. Pero bueno, depende de la cantidad. Y aparte depende de lo que cada uno va a pedir. Claro. Pero lo que sí agiliza es que la gente lleva anotado que es lo que quiere. Eso es rápido. Así que bueno, muchas gracias como siempre, Juan Carlos. Por favor, siempre un gusto hablar con vos, Guise. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Nosotros continuamos en nuestra mañana.